Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor San Agustín otra vez. Hago un directo otro día y sin avisar, lo siento, porque quiero hablar sobre el coronavirus 2019 NKV, que es el responsable del brote que ha empezado hace unos meses o menos. Porque ayer en el directo que hice me lo preguntaron varias personas, me dijeron que hablara del tema, pero la verdad es que no tengo tiempo para hacer un vídeo muy elaborado. Entonces hago el directo, hablamos del tema, lo comentamos, el que se una, pues que diga su opinión o que me pregunte. Yo ahora, para los que vean el vídeo, que no sea en directo, iré hablando, iré dando información y después en los comentarios que hagáis aquí en el chat iré respondiendo y después en los comentarios que haga la gente que no haya visto el directo. Entonces el tema es el coronavirus 2019 NKV, que esta tarde estamos a día, es importante saber la fecha, es 30 de enero 2020 cuando estoy haciendo este directo. Aquí hora española son las 11 y 13 minutos, al menos según el ordenador. Y bueno, esta tarde he visto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaraba una emergencia sanitaria internacional por el coronavirus, el 2019 NKV, y que tampoco recomendaba restricciones en viajes y en comercios y de tipo comercial con China, pero sí que había declarado la emergencia sanitaria internacional. El 90% de los casos o el 90 y pico están en China. Hay 7834 casos, al menos esta tarde cuando yo lo he mirado, y 170 muertos. De todos estos casos, 98 están fuera de China, distribuidos en 18 países. Entonces, ¿qué es esto del coronavirus? Es un virus que es frecuente, seguramente todos lo hemos pasado porque es un virus del resfriado común, uno de los que hay, y lo descubrieron en los años 60 y hay un montón de cepas. Creo que son entre 38 o 40 cepas. Lo que pasa que a partir de la última década, concretamente en 2002, hubo un brote que era el SRAS-CoV, el síndrome respiratorio agudo grave, que fue en el 2002 y empezó en China. Después, posteriormente, hubo otro que fue el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que, como digo, fue en 2012, pero este empezó en Arabia Saudita, y este último que ha empezado en diciembre, que por ahora dicen que tienen menos mortalidad que el anterior. Entonces, por eso digo que la fecha es importante porque habrá que ver la evolución, a ver cómo evoluciona el tema. Ya digo que voy a comentar lo rápido esto, después miro el chat y si os interesa el tema y queréis que haga un vídeo un poquito más elaborado entrando en profundidad en el tipo de virus que es RNA, que tiene la forma esta de corona y entrar en profundidades, pues hago otro vídeo si me da tiempo. Por eso hago el directo porque si no es que es imposible. Entonces, estos son los brotes que ha habido. Estamos con la emergencia esta internacional. Entonces, lo que hay que hacer, porque aquí como me están viendo no solo estudiantes de medicina o de enfermería, sino también gente normal que entra dentro del canal y es posible que ahora de los que estén viéndolo. Lo que es importante es ir a las fuentes. Después pondré fuentes en la descripción, que es ir a la Organización Mundial de la Salud y luego en el país que estés, si estás en España como yo, si estás en México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, me da igual el país o Estados Unidos o China, en el caso que haya algún chino que esté escuchando por aquí. Lo que hay que hacer es escuchar y prestar atención y ir a las fuentes fiables de autoridad que te dicen que tienes que hacer y cómo tienes que actuar y no a charlatanes, porque estamos siempre o a gente que quiere sacar tajada porque a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, no me lío más. Como he dicho, es un virus muy frecuente. Lo que pasa que estas cepas han dado problemas porque han dado brotes que han afectado a nivel mundial. Y aquí el problema, por ejemplo, con el último, que es del que vamos a tratar ahora, el del 2009 N COPV, es el periodo de incubación, que dicen que es entre una semana y 14 días, pero están utilizando la cifra de 14 días. Y el problema que hay con esto es que la persona pueda ser que la persona se contagie durante este durante este durante este periodo. Y entonces esto es un problema porque puede ser una persona que esté asintomática y esté dando y esté dando, esté contagiando a los demás. Los síntomas son los síntomas normales de la fiebre, de fiebre, la tos, espectoración. Puede ser que tenga la persona disnea, rinorrea, son los síntomas de la gripe común. El problema es que ahora en los últimos en la época que estamos, al menos en el hemisferio norte, lo que suele haber es una una epidemias de gripe normal que se pueden prestar a confusión. Entonces he hablado en la incubación de los síntomas del contagio. ¿Cómo se produce el contagio? Pues el contagio, como siempre, es a través de las gotitas de fluje. Puede ser por la mano. Si te llevas la mano a la boca o a la nariz, los ojos, puedas contagiar a otras personas. Por eso esto es de sentido común que a nivel de contagios es lo mismo que se hace con la gripe o con los catarros normales que te hace limpiar las manos. A nivel de prevención esto, limpiarse las manos o utilizar agua y jabón durante 20 segundos al menos. Si estornudas, pues no ponerte la mano, sino ponerte el codo para después no contagiar a los demás. Si estás enfermo, pues sentido común quedarte en casa para no contagiar. Pero esto se aplica también a las gripes o a las virasis normales comunes que nos podemos encontrar. Yo creo que, bueno, si tienes antisépticos de esos de base alcohólica, pues los puedes utilizar, que estos también van muy bien. Bueno, entonces esto es en cuanto a síntomas, el contagio, más o menos la prevención que podemos hacer. Y después los criterios diagnósticos. Ya entrando un poquito más en profundidad en cuanto a criterios diagnósticos para el que le interese. Bueno, hay unos criterios clínicos, criterios epidemiológicos y después hay unos criterios de laboratorio que son para confirmar el diagnóstico. Los criterios clínicos, pues ya los he comentado antes. Es una persona que tiene síntomas parecidos a un síntrome gripal. Los criterios epidemiológicos normalmente es que los 14 días antes haya estado en la zona de Wuhan, que es donde ha partido la epidemia, donde ha empezado el brote. Y después, aparte, los criterios de... Bueno, sí, otro criterio epidemiológico es haber estado en contacto con una persona que haya sido diagnosticada. O sea, esto es lógico, ¿no? También entonces a partir de ahí se tendrá que confirmar con pruebas de laboratorio. Normalmente son pruebas, se pueden tomar pruebas de muestras de rinofaringe o de vías aéreas superiores, inferiores. Ya pueden entrar en más profundidad de si hace falta biopsia, si cuestiones de este tipo. Y normalmente la prueba son las PCR, la protection reaction, que es lo que nos dará la secuenciación del virus y nos dará el diagnóstico de laboratorio y lo confirmará. Entonces aquí, como digo, hay que seguir las normas que den las autoridades sanitarias, la OMS y esto es lo que hay. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es que no hay tratamiento específico. Pasa como con la gripe. Es un tratamiento de soporte, un tratamiento sintomático. Si tienes fiebre, pues te dará antitérmido. Si tienes deshidratación, pues lo que te daremos será una hidratación. Que la dificultad de respiratoria es exagerada, pues habrá que hacer aparatos ventilatorios, ¿no? Habrá que utilizar una ventilación asistida y poco más. Bueno, y si se complica, si hay un shock, si hay complicaciones sucesivas, pues el tratamiento farmacológico o médico habitual que haya para ir tratando la situación conforme se vaya presentando. Parece ser que la mortalidad es inferior a los brotes cubos anteriores, al del 2002, el SRAS-COP y el MERS-COP del 2012, el de Arabia Sudí. Y hasta de aquí me he olvidado antes decir que una peculiaridad es que la transmisión es desde animales a humanos. Hay una mutación. Siempre están los murciélagos por ahí. En el, por ejemplo, el SRAS-COP parece ser que del murciélago pasó a mamíferos pequeños. Hablan de la civeta y de aquí mutó y contagió a humanos y ahí se replica en el humano y se contagia por vía respiratoria. En el MERS-COP del síndrome respiratorio de oriente medio, que es el de que empezó en Arabia Saudita, que esto fue en el 2012. Pues aquí parece ser que también el murciélago contagió al camello y del camello también una una mutación y pasó a los seres humanos. Y a partir de aquí, bueno, pues hay la epidemia y normalmente esto se ha controlado. O sea que no hay, no hay mucho más. O sea que para resumir que es un virus frecuente que seguramente todos lo hemos padecido en algún momento, que hay muchas cepas. Estas cepas específicas son las que han provocado estos brotes que son más complicados. La sintomatología es como la de la gripe, el contagio es también similar, de manera que la prevención es simplemente la limpieza, la higiene y el aislamiento. El periodo de incubación están dando una cifra entre 7 y 14 días, pero se inclina a 14 días. Los criterios diagnósticos, los criterios clínicos, epidemiológicos y luego los criterios de laboratorio que ya he comentado. El tratamiento es sintomático hasta que la persona lo supere y hasta el problema principal es cuando lo padecen personas que son inmunodeprimidos o que tienen problemas de base cardíaco, renales, respiratorios, que estos son los que se pueden complicar más. Me dejáis luego en los comentarios si queréis que siga hablando sobre el tema o que haga algún otro vídeo sobre el tema para ampliar o si con esto ya hay suficiente. Lo dejáis en los comentarios. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo vídeo.